Hace 211 años, nuestros antecesores, hombres valientes que entregaron su vida con honor y lealtad, nos dejaron el legado de luchar por nuestra libertad de un país, de un pueblo, de una nación que reconforta su esperanza en sus héroes. Hoy, cuando celebramos un aniversario más del grito de independencia, los soldados de la 5ª Brigada seguimos renovando nuestro compromiso de servir a la patria, velando siempre por la seguridad y la tranquilidad del pueblo colombiano. Vivamos esta fiesta nacional con patriotismo y recordemos que hoy siempre su ejército nacional se renueva y se adapta para seguir garantizando una libertad que une. Fe en la causa.